Yeah, it's your boy Mario del Luis Jiménez Show y hoy estamos en la Expo de Familia Hogar, vamos a conocer a un par de gente. Estamos aquí con el señor Speedy. Dígame, ¿qué pasa papi? Speedy, ¿cómo tú te encuentras hoy? Tranquilo aquí, ready to go. ¿Estás bien contento? Contento, súper contento aquí compartiendo con la audiencia que es la que nos hace. Sin ellos no somos nadie. Nadie. Si Luis Jiménez te dice, Sherly, deja todo por mí. Yo le digo a mi esposo que empaque las maletas y nos vayamos con él. Pero Luis no hace esa cosa de tres, él nada más quiere a Sherly, nada más te quiere a ti. ¿Lo va a dejar? Sí. ¿Vas a dejarle al esposo? Sí. ¡Ay, Luis! Por un fin de semana. Por un fin de semana. Esta no está buscando nada en serio, usted quiere algo rápido, Luis. Papá, papá. Chito, dímelo, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, ché viejo, viste, ayudando a Luis en todo lo que se pueda. Yo soy de Puerto Rico. Estamos aquí con el Dr. Mejía. ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy? Bueno, muy feliz, muy feliz de estar aquí. Bueno, doctor, tengo un problemita, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? Eh, cada vez que orino, como que me, 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 me arde un poco. Doctor, ¿qué es lo que yo puedo hacer para eso? ¡Doctor! Pero qué desesperación tienes de hoy. ¡Doctor! Mira, lo que tú tienes le dicen en el campo mal de orines. Ahora, te arde mucho, entonces yo podría pensar que tienes una irritación de la uretra, ¿no? ¿Sabes, Gru? Porque los otros días fue que tuve relaciones sin protección y después de eso es que estoy hinchacho, que mira como fuego. Probablemente esté usted en una veneria ya. ¡Ay, doctor, no me diga eso, doctor! Tú tienes que hacer como decía un pelotero amigo mío. ¿Cómo decía? No importa en el play que yo juegue, yo siempre cuido el bate. Tú tienes que cuidar tu bate, compadre. Hay que cuidar el bate, el Dr. Mejía lo dijo, hay que cuidar el bate. Hay que cuidar el bate, no importa el estadio donde usted juegue. Dr. Mejía, ¿quién es el rey de la radio? Dígale aquí a la gente quién es el rey de la radio. El rey de la radio se llama Luis Jiménez por mucho tiempo. Venga acá mami, ese bailecito que le hiciste a Luis Jiménez ahí. Eso es para los dominicanos y para los boricos y los mexicanos también. ¿Y para Luis? También para Luis Jiménez. Cuéntanos de esa mamita que estás comiendo ahí. Eso me lo regalaron por allí, está muy bueno. ¿Está buena la mamita? Deliciosa. Enséñale a la gente cómo usted come una mamita. Ay Luis, esta sabe comer mamita, Luis. Ellas quieren que la entreviste porque ellas son artistas. Especialmente ella, ¿cómo se llama? María José. Tu nombre es un desastre ahora mismo. María y José. Eso significa que yo soy un huracán. ¿Me vas a dar un taqui? Claro. Mira, me vas a dar un taqui. Regoña. No, no, me lo tiene que dar. Tiene que dar el visto bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Esto es pica? Sí, pica. ¿Por qué tú puedes hacer eso? Mireya. Todavía son taqui picas. Mireya. Necesito respiración boca a boca. Y estoy aquí con el famoso huevín. No, 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 no. Huevín. Él es famoso. Él es famoso. Déjalo que él es famoso. Mira, mira, mira. ¿Quieres un trabajo? ¿Cómo tú le vas a decir al jefe que eres famoso? El famoso huevín. La gran estrella de Hollywood. Huevín. ¿Qué tiene que estar en el enemigo? No, ¿qué tal, hermano? Ven a la luna, hermano. ¿Qué se puede esperar de lo que va a suceder hoy? Demi. Estoy jugando a un tío que no habla. ¿Qué piensas? ¿Por qué fue eso? ¿En el bajo de la boca? Vártalo, por favor. No lo sé. Ven, estoy aquí con Ana María. Ana María, tú probaste la comida que hizo Alba, ¿verdad que sí? Eh, te voy a decir la verdad. Ok, estaba... Ok, no estaba como yo creía que iba a ser. Júquen, eh, solamente para estar en televisión. Oh, suposito, tú hiciste un show ahí arriba de que estaba buena la comida, pero no estaba tan buena, Ana. Sí, estaba muy ching, pero no como yo creía. Pero fuera de la cámara tú me dijiste que te mando para el baño. Pues claro. Ana María. Anyways, lo vamos a dejar así, no vamos a hablar más nada más de Alba, ¿verdad que no? Claro, no. Más nada. Pero mándale saludos, ¿quién es el rey de la radio? Luis Jiménez. Mira, ¿qué te puso en el ojo? El estúpido de Lía, viste, estábamos manejando en Colombia y se le metió como una gallina, no sé qué, adelante y le pegó los frenos. Y salí disparado, pero como un proyectil contra el espejo. ¿Estás seguro que no te sobrepasaste a nadie? No, en esa fracción de segundo le recé a Dios, por favor, no en el ojo. Y no llegué a decir ojo y me pegué. Yo estoy seguro que si acabo de decir ojo, Dios. Yo soy de Luis Jiménez. Hola Luis Jiménez, ¿cómo estás? Yo soy fanática de Luis Jiménez. ¿Tú eres fanática de Luis Jiménez? Sí. Dale un beso, mándale un beso bien sereno. Muah, 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 muah. ¿Quiénes quieren? Dominicana, yo sé que tú eres puertorriqueño. Luis, cuando tú estabas mucho joven, tú estabas buenísimo. Yo no sé ahora, porque hace dos o tres días que no te veo. Pero seguro que te mantiene que estás bien bueno también. Sí, claro que sí. Si estás bueno, ¿qué te gustaría hacerle a Luis? No, depende, depende. ¿Cómo que depende? ¿Qué le harías a Luis? Lo que él se quiera dejar hacer. Recuerda que aquí está el huracán María y José. Luis, este huracán María y José te va a coger. Luis es un monstruo, es un genio, un tren cero, es un tipo que cambió todo. Y lo respeto mucho. De hecho, yo estoy en Nueva York porque Luis un día me escuchó en Puerto Rico. ¿Tú sabes historia? No, no. Yo estoy en Puerto Rico haciendo mis locuras allá y Luis pasa por un pasillo. Yo estoy con esto en todos lados. Y escucha lo que está haciendo y se lleva el CD. La primera vez se le perdió. La segunda vez vuelve y pasa y se lleva el CD a las dos semanas de llegar a Nueva York. Eso nunca se me olvida. Y fue Luis, el tipo que controla el monstruo, ya tú sabes Luis, ya tú. ¿Qué piensa de Speedy? Él es un osito de peluche. ¿Y Huevin? ¿Qué piensa de Huevin? Huevin es... Hay que comprenderlo. Sí, me encanta. También quiero con la esposa. Fanática de pura separación. ¿Y el DJ Choki? Oh, ese tipo está bien guapo. ¿El DJ Choki está bien guapo? Esos ojos verdes. ¿Cómo fue? Esos ojos verdes son bien soñadores. Ay, pero espérate, ¿te gusta Luis Jiménez o te gusta DJ Choki? No, a mí me gusta Luis Jiménez, pero DJ Choki está bien bueno también. Ok, so Luis Jiménez es de Weekend y DJ Choki es de día de semana. Luis Jiménez es de Monday a Friday y DJ Choki es de Saturday a Sunday. ¡Anda! Un beso grande. Que sigan tus éxitos. Luis, tú no me necesitas a mí. Tú tienes marido. Y aquí, tome el micrófono que me voy, me voy. Dame un chance, dame un chance en el emisor. No, yo hago de... Luis no ha llegado. Yo tengo feeling para eso, para la televisión y para todo. Yo sí. Yo hago de todo lo que me pongan a hacer. Yo no le tengo miedo ni a la cámara ni a los micrófonos. Así que aquí estoy. Luis Jiménez, un beso. Nena, me va a llenar el micrófono de Lipstick. Ya me lo tienes tú embarrado dándole beso a Luis. Este no es Luis, este es el micrófono, nena. Pero para que tú solo le puedes enseñar. ¿Dónde está la princesa de Miss Latina, Long Island? ¿Dónde está la primera princesa? No sé. ¿Tú quedaste en segundo lugar? Yo vine de cuarto lugar. Pero no sé por qué es segunda princesa. I don't know, es confundente. Ok, entonces quedaste en cuarto lugar, ¿verdad? ¿No te dieron ganas de pelear con las otras tres? No. ¿Quitarle la corona ni nada? No, porque yo... I work hard y yo trabajé duro y yo sé lo que yo... Ella trabajó duro para quedarle en cuarto lugar. ¡Huepa! ¡Huepa! Todos los miércoles, ¿verdad? Yo la espero a usted todos los miércoles. ¿Todos los miércoles? Sí, yo la espero a usted. ¿Tú te ves tan chiquito al lado de Papo Bachito? Mira, 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 mira esta actitud. ¿Qué está pasando aquí? Aunque vos no sabías que yo era tan alto. ¡Ja, ja, ja! En cámara, en... Con esa vocecita. Del Vaticano yo no como a pequeño, viste, pero en persona. Sí. ¿Católico? ¿Católico? No, no, no. Sí. Yo soy de todo. Cuando venga el momento yo soy de lo que venga. ¿Y por qué no contribuyo ahora con...? ¡Ay! 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 ¡Ay!